Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, duermo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo.